La derrota del movimiento revolucionario de 1848 acabó con las organizaciones democráticas y nacionalistas de muchos pueblos de Europa. De todas formas, el nacionalismo, el liberalismo y el socialismo serán los grandes motores ideológicos y políticos del siglo XIX. Dentro del nacionalismo, vemos por un lado a numerosos estados alemanes e italianos que deseaban la unificación en un estado común, nacionalismo centrípeto, y por otro lado los pueblos sometidos a la dominación extranjera como es el caso de los polacos sometidos a Rusia, que buscaban la independencia, es el nacionalismo centrífugo. Esta situación se mantendrá prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial. El nacionalismo centrífugo surge en las regiones, que se encuentran subordinadas a otro estado. Son comunidades con reivindicaciones nacionalistas, o bien regiones, naciones históricas o naciones en sí que siguen sin estar constituidas en un estado y continúan reivindicándolo. Por el contrario, el nacionalismo centrípeto es el que pretende la unificación en un solo estado de naciones, que se dividen en distintos estados independientes. Como ejemplos de esta tendencia podrían considerarse los intentos de los nacionalistas italianos y alemanes por crear estados, que unieran a sus respectivas naciones bajo un mismo gobierno. Hola, soy Otto von Bismarck, y os voy a hablar de la unificación alemana. Podemos remontarnos a la ilustración para encontrar las raíces del sentimiento nacional alemán que se ve reforzado por la revolución francesa. La confederación de estados alemanes estaba sometida a la influencia prusiana en el norte y a la austriaca en el sur. Esta doble influencia va a dar la posibilidad de la creación de dos modelos de una futura Alemania. Por un lado la creación de una gran Alemania que incluye o sea Austria que además tenía sometidos a pueblos no germánicos como italianos o eslavos. Y la otra opción era una pequeña Alemania sin Austria y liderada por Prusia. Esta última opción es la que sale adelante tras la subida al trono de Prusia de Guillermo I. Y mi llegada a la cancillería prusiana, destacando por ser un político moderado y considerado como el verdadero artífice y protagonista de la unidad alemana. A nuestro favor contábamos que Prusia estaba muy desarrollada económicamente y tenía una unión aduanera en el norte alemán, llamada Zoe Berein, además de tener el mejor ejército del continente. Los prusianos fuimos ganando adeptos con sus campañas militares, primero a costa de Dinamarca que tenía los tucados de Schleswig y Holstein, de cultura alemana y deseosos de unirse a la confederación. Para conquistarlos, conseguí la ayuda de Austria, derrotamos a los daneses, para después romper la alianza con los austriacos, derrotarlos en la batalla de Sadova y arrebatarles Holstein. Tras esto, Prusia controlaba todo el norte alemán. En 1867, se creaba la Confederación de Alemania del Norte con dos cámaras, un consejo que representaba a los estados federados y un parlamento cuyos diputados eran elegidos por sufragio universal masculino. Una vez controlado el norte de Alemania, fijé mi punto de mira en el sur, y para ello tuve que enfrentarme a la Francia de Napoleón III a la que derroté, mis tropas entraron en París y en 1871, proclamé en el Palacio de Versalles el Imperio Alemán, provocando la caída del Segundo Imperio Francés y la proclamación de la Tercera República. Hola, yo soy Giuseppe Garibaldi, y vengo a hablaros de la unificación italiana. Las raíces del deseo unificador en Italia las encontramos en la ocupación napoleónica y en las revueltas de 1848. Estaba claro que los italianos querían unirse, pero no estaban de acuerdo en la forma de hacerlo. Los conservadores querían una federación de estados presididos por el Papa, los más progresistas una república democrática. Será Víctor Manuel II de Savoia, rey de Piamonte Cerdeña, el que lidere el proceso junto a su primer ministro el conde de Cabour. Piamonte era una monarquía parlamentaria con capital en Turín y gran desarrollo económico contó con el apoyo francés contra Austria que dominaba el norte y que fue derrotada en las batallas de Magenta y Solferino. Por lo que Milán y Florencia fueron incorporadas a Piamonte, al igual que los tucados de Parma y Modena. Con ello todo el norte de Italia quedaba unificado bajo el trono de Víctor Manuel II. El siguiente paso fue la incorporación del reino de las dos Sicilias gracias a una expedición de mis camisas rojas. Tras la victoria de los prusianos sobre Austria, se incorporará Venecia, y la anexión de los estados pontificios se produjo tras ser ocupada Roma por el ejército francés en 1870. Hecho que provocó la excomunión del rey de Italia y que los sucesivos papas, en protesta, no salieran del Vaticano hasta 1929.